Buenas, hoy vamos a abrir Bargley Bros 2 Bueno, 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 que ganas tenía de este Bargley Bros, ya sabéis que el 1 me encanta, y vamos a ver este 2 que tal, a ver, venga es un juego que acaba de sacar, dos tomates en castellano y también se está entregando ahora a los mecenas de Kickstarter, 1 a 4 cacos jugadores, 60 minutos, 14 añitos, bueno y como veis la caja es raruna mirad como se abre, y para evitar que se abra tenemos esto de aquí abajo que venga, vamos a sacarlo ahí, veis esto y ahora chan 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 bueno esto por lo que parece se ha salido esto que aparece aquí ven, a ver, que tenemos, que tenemos por aquí los setillas, las gomas estas, que hay que quitarlas a ver, que tenemos borracho, multitud, hay paisano topo, diva bueno, 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 bueno y son son interrogantes se irán sacando, no sé, mira los pajaritos del 1, que bien carnes fichitas wow que guay que guay mira, de grosero está muy bien venga, a ver vamos a ver, vamos a ver vamos a ver venga, estos son los tapetillos del juego porque os tengo que enseñar esto como se queda montado porque mirad, veis esto esto es para ponerlo aquí espera que nunca lo he hecho, vale me da miedo romperlo lo he visto en un vídeo esto lo he visto en un vídeo, eh nada, vale, vale, ya está vale, esta se saca y se pone también ahí está y lo mismo con este lado muy bien ¿qué más? ¿cómo se pone esto? bueno, los tapetes poco más estas hay que quitarlas poco más estas caca que ya sabéis que sobre todo en los sitios de calor se... 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 ay, ¿cómo se dice? leches bueno, que cuando les da el calor se quedan pegadas porque se... ay, no me sale la palabra bueno, ya me saldrá bueno, tapete esto es para... claro, estos son los pisos parece ser que en este solo y dos a los mencionarte aquí que es tarde pero además les está llegando un tercer paquete paquete, digo yo tapete gratuitamente para que puedas también usarlo en el Bargain Brush 1 y... a ver esto como se ponía bueno, vamos a ver qué más hay por aquí aquí tenemos un insecto que ahora lo veremos de cerca lo que os quiero enseñar ah, ya me acuerdo es que tienes que sacar todo esto bueno, ahora vemos de cerca aquí tenemos las pegatinas para los nipples que hay de nuevo en Bargain Brush 2 cómo se prepara la mesa ahora veremos cómo registro de golpes muy bien nivel de sospecha el reglamento todo esto ahora lo vemos sobrecitos y entonces esto pues hay que quitarlo mira, trofeos entonces, ¿qué pasa? este se pone debajo a esto se le da la vuelta se pone arriba y este se pone aquí y entonces no lo estáis viendo pero ahora el tablero tiene dos pisos porque ya sabéis y si no lo sabéis os lo cuento yo y voy a sacar esto para que lo veáis en este juego que somos ladrones en el uno éramos ladrones de bancos ahora somos ladrones en un casino y se juega y se van subiendo pisos y como veis a ver si puedo sacarlo ahí lo veis veis, tiene los dos pisos habrá que planchar un poco los tapetes habrá que ponerle espeso encima porque está claro que vienen tan doblados que hacen un poquito de hueco así que bueno habrá que habrá que plancharlos un poco que guay y bueno para desmontarlo pues simplemente se sacan estas cositas y se colocan en un sitio y además está también la opción de si no lo queréis en tanta altura lo ponéis de esta manera y entonces ponéis un tapete aquí encima y otro tapete en el lateral vale para hacer ver cuál es el piso alto y cuál es el piso bajo vale pues si no queréis que se queda muy alto o estéis jugando caminos y no llegan bien a verlo pues así es otra manera de ponerlo y ahora sí vamos a ver vamos a empezar a ver qué cosas hay ponemos así para que veáis las losetas bueno pues aquí tenemos las distintas losetas de las habitaciones igual que en el 1 bueno pues somos ladrones e iremos pasando por las habitaciones y claro dependiendo de qué habitación descubramos la habitación hace una cosa u otra normalmente la cosa está en que nosotros cuando entramos en la habitación por regla general no sabemos qué habitación va a ser ni qué habitación a no ser que oteemos si no recuerdo mal ¿verdad? se podía otear para saber qué habitación ibas a entrar para darle la vuelta sin tener que dar el paso pero vamos que al menos hasta que no estés al lado no sabes no sabes qué habitación va a salir ni qué va a tener y ahora el reglamento llevo un desorden en este unboxing como la caja es tan rara introducción componentes estar haciendo los tapetes ¿veis? así antes del golpe modo campaña ¡oh! modo campaña una serie de nueve golpes ¡qué guay! hay dos sobres en la caja un sobre grande para el gran final y el sobre pequeño para botines después de cada atraco ¡vale! y puedes jugar con un gran final aleatorio muy bien y cómo se prepara un golpe un golpe al casino cómo jugar ganar y perder entrar en el casino el turno del jugador el turno del gorila conmociones equipo reventar la caja fuerte completar el gran final después del golpe lo que hace cada ficha y aclaraciones sobre las losetillas y una variante ¡madre mía! vamos a ver más cosas aquí tenemos este insecto a ver abrimos para que pros de Game Trace vale aquí tenemos bueno pues todas las fichitas que nos hacen de paredes en las habitaciones aquí tenemos unos cubos rojos y naranjas o amarillos entre naranja y amarillo basta y ahí la cosa vale aquí tenemos cartas cartas los dados para ir haciendo las combinaciones de la caja fuerte para ir descubriéndolas y figuritas y figuritas pero no son todos nipples tenemos a los ladrones a los que iremos poniendo las pegatinas también tenemos un coche que da para escapar pero tenemos ahí un animal vamos a ver a ver si las pegatinas vemos a ver qué es esto mira las pegatinas qué tenemos por aquí pues tenemos un sombrero pero esto es de las pegatinas unos patines una pelota de rugby que debe ser no demasiado grande no sé no sé no sé no sé aquí sí están los los coleguitas que iremos llevando vale para poner las pegatinas y esto pues no sé dónde se pega porque no me cuadra tampoco que se pegue ahí mira los gorilas son estos eso está claro estos son los gorilas eso está clarísimo no lo sé ya veremos ya veremos ya veremos venga más cosas esta hojita dice nivel de sospecha de 1 a 10 vale vale dependiendo del nivel de sospecha que haya se hace una cosa u otra y también depende de si estás en el primer piso y en el segundo vale registro de golpes y bueno estos son los sobrecitos que no voy a abrir grandes finales que lo abres solo cuando te lo indiquen y botines de los golpes abre esto cuando te lo indiquen así que ya solamente queda de las cartitas cartitas salón piscina entrega acciones por turno o sea una ayuda de jugadores pero hay muchas ¿no? ah vale porque es una década lo veremos y cartas de póker a mitad vamos a ver mira esto tiene pinta de ser eventos tirolina juego de aves pájaro libre mira aquí ves o esto esto son no parece cartas de acción dependiendo de los ratones que lleves llevarás una u otra y dices que voltees tras varios usos o sea las usas imagino que lo marcas con los cubitos y ya le das la vuelta vale muy bien ¿qué tenemos por aquí? esto eran las que eran aquí el orden de turno bueno pues esto es una por cada ladrón claro nueve ladrones creo que hay entregas entregas ¿son iguales? no son distintas vale vale ya veremos luego tenemos aquí piscina supongo que cosas que pueden pasar en la piscina que guay un bañito oh que gusto un bañito madre mía con el calor que hace ahora además y salón bueno pues supongo que son cosas que pueden pasar en el salón que guay y más cartitas que estas deben de ser ya con las que se mueven los gorilas que ahora ya no son vigilantes ahora son gorilas en el casino efectivamente del piso 1 y del piso 2 estas ya las conocemos ya del Bargley Bros y estas son las cartas que nos dicen a donde va el coleguita lo que esto si que no lo entiendo los puntitos estos no lo recuerdo mira distraído y nada más esto es todo lo que trae Bargley Bros ya veremos a ver que tal muchas gracias por ver el vídeo y un saludo adiós si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo adiós Bargley Bros Gracias por ver el video.